Hola, bienvenida, bienvenido nuevamente a mi canal. Soy Roberto Krobus, psicólogo, y estoy aquí para ayudarte a vivir este momento de incertidumbre debido al coronavirus de una manera más saludable mentalmente y más equilibrada emocionalmente. En el vídeo de hoy vamos a hablar de psicología aplicada a la política. ¿Por qué aplicada a la política? Bueno, he trabajado mucho con políticos, conozco bastante su manera de funcionar y quiero trasladarte el por qué. Es una explicación posible a una pregunta que te estés haciendo. Porque a los políticos les cuesta tanto ponerse de acuerdo incluso, y sobre todo, en una situación como la actual, donde es todo tan evidente que es necesario cooperar y buscar la unidad, que aún así no lo están haciendo. ¿Bien? Hay muchas razones, muchas. El tema es muy complejo y tiene mucho más que ver con la psicología y con el marketing que con determinados aspectos, quizás más materiales, ¿no? Pero aquí en este vídeo te hablaré de tres, de los tres que considero que son principales. El primer aspecto es el hecho de que evidentemente hablan y piensan de manera distinta, es decir, tienen ideas distintas acerca de cómo ha de gobernarse un país según la filosofía y los principios de lo que es la izquierda histórica y lo que es la derecha histórica y lo que puede ser incluso el centro histórico, ¿no? Entonces, claro, tienen ideas diferentes. Si bien el qué, que es salir de esta crisis, es común, el cómo es diferente. Cada cual aplica sus recetas de acuerdo con la filosofía que está detrás de la corriente política que ellos defienden, ¿no? Ese es el primero de los elementos y es el más evidente, ¿no? Pero aún así, la situación es tan importante que hace que tengamos que trascender ese estar aferrado a unos principios políticos partidistas y buscar, digamos, un consenso donde se pueda encontrar un equilibrio, ¿no? Entre las distintas filosofías y corrientes que mandan acerca de cómo tiene que gobernarse un país, ¿no? Y ahí es cuando, trascendiendo esto, entramos en el segundo elemento, ¿no? El segundo elemento es el hecho de que ellos tienen una promesa política que cumplir. Es decir, aquellos que han prometido a todos los que les dieron el like, por así decirlo, y votaron por ellos, ¿no? Tienen que ser coherentes con ese electorado, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces se hacen unas expectativas acerca del electorado considerando que es de una manera que realmente no es. Consideran, hacen una fotografía muy estática del electorado y muy uniformada, pensando que el electorado jamás entendería un cambio por parte de ello, que ese cambio podría costarles votos, ¿no? Y, por tanto, ante el miedo de perder votos, prefieren no cambiar de postura, ¿no? Mantenerse fiel a esa promesa, una manera de ser coherente, ¿no? Con aquello que prometieron a sus electores. Y muchas veces el miedo a perder votos es más... influye más que el, digamos, la ambición por ganar más votos. Y es más, está comprobado en aquellos partidos que dieron determinados cambios, sobre todo en la política española, en los tiempos recientes, que su electorado no llegó a identificarse, entonces, fácilmente con ese partido y al final provocaron una mayor dispersión de votos ante esa ambición, precisamente, de adquirir más votos, ¿no? Por lo tanto, parece ser cierto, ¿no? Que en la manera en la que tú trasladas una idea muy identificada con determinados principios, cuanto más sencillos sean esos principios, más fácil es para el electorado identificarte como un partido digno de tu voto o no. El electorado que no percibe esa identidad tan clara en un partido va a tener dificultades en elegir ese partido. Necesita, por tanto, una referencia muy clara. Y esa referencia muy clara hace que los políticos sean muy categóricos y muy encerrados en su postura ante determinadas situaciones. Y, por tanto, con mayor dificultad encuentran el acuerdo cuando provienen de distintas orientaciones y partes políticas, ¿bien? Y aquí, asociado a este elemento, digamos, de marketing, vinculado a la promesa electoral, hay otro elemento psicológico que es muy importante, tal vez el más importante de todos. Y es el hecho de que los políticos tienen una imagen de marca, por así decirlo, basada en la diferenciación respecto a otros partidos, ¿no? Realmente, la manera en la que ellos constituyen la marca personal de sí mismos o de su partido se basa en diferenciarse. En qué es lo que les hace diferentes de otras formaciones. Y, por tanto, esto les lleva a pensar constantemente en pensar diferente. Es decir, adquieren un hábito que lo que provoca es, por criterio, por así decirlo, por tendencia natural, pensar, buscar siempre la manera diferente respecto a aquello que están proponiendo otros políticos, ¿no? Y esa tendencia y ese hábito, ¿no?, a buscar esa diferencia hace que en momentos históricos donde hay que apartar esa diferencia sea difícil dejar de lado esa postura, dejar de lado esa tendencia, dejar de lado esa manera de haber educado uno su propia mente y pensar en términos de qué es lo que nos hace, digamos, nos une, ¿no?, qué es lo que tenemos en común. ¿Qué es lo que quiero decirte con eso? Que situaciones de crisis como esta requieren que los partidos trasciendan esa imagen de marca que les diferencia unos de otros y busquen ese mínimo común, digamos, máximo común denominador, por así decirlo, con el fin de pactar cuestiones que sean de amplio consenso, ¿no? Cuesta mucho, cuesta mucho, sobre todo si venimos de una historia reciente, como por ejemplo el caso de España, en el que esa diferenciación se ha exacerbado tanto hasta el punto, y yo aquí reflexiono y es una opinión mía, personal, hasta el punto que me planteo si es legítimo que determinados partidos hasta se apoderen de determinados colores, ¿no? Los colores antes en los partidos políticos eran distintos, eran varios. Si vamos a ver, por ejemplo, en Estados Unidos, los demócratas y los republicanos, aún siendo dos corrientes políticas distintas, las dos tienen los tres colores nacionales, ¿no?, que identifican, por así decirlo, algo que tienen en común, ¿no?, que les une. Bien, ¿qué ha ocurrido en España? Que en ese afán diferenciador muchos partidos se han apoderado de colores, de determinados colores. Tanto es así que a alguna persona, no sé si te habrá pasado, la ves vestida de un color y automáticamente piensas en ese partido. Es decir, ha calado tanto esa apropiación de determinados colores, y no sé hasta qué punto podría considerarse legítima o sana a nivel social que identificamos un color con un partido ya, y no un partido con un color, ¿no? Y esto está calando tanto en el imaginario colectivo, ¿no?, por así decirlo, que está generando arquetipos asociados a determinados colores, como si, bueno, el ser de ese color implica, o vestir de ese color, o utilizar ese color, implica ser afín a determinadas corrientes, ¿no? No sé si eso te habrá pasado, te habrá sucedido, lo habrás pensado, te habrás encontrado con alguien que ha pensado eso en algún momento, ¿no? Y claro, ese es el fruto de esa diferenciación, de esa imagen de marca tan exacerbada que al final se ha convertido en un hábito. Y claro, como el ser humano es un ser de costumbre, ¿qué es lo que ocurre? Que les cuesta mucho cambiar de hábitos. Entonces, en una situación crítica como esta, que en la crisis viene de golpe, de una manera tan inmediata y tan rápida, ¿no?, la capacidad de responder ante esa situación de una manera igual de rápida es, digamos, inversamente proporcional al arraigo que uno tiene a determinadas costumbres y determinados formatos de pensar, ¿no? Entonces, yo creo que lo que ha pasado y lo que está pasando, por ejemplo, en la política española, no sé, en la política de tu país, es eso, ¿no? Que muchos políticos están teniendo dificultad en adaptar su mindset, es decir, su modelo mental, a una situación que requiere ya no tanto buscar la diferenciación como imagen de marca, sino buscar el elemento común con otros partidos, ¿no? Y posiblemente no venimos de generaciones educadas en eso, ¿no? Y vuelvo a poner, digamos, en ejemplo, la política americana y esos tres colores, ¿no?, nacionales que unen a los partidos. Esa tendencia ahí es quizás más arraigada, ¿no?, en considerar que hay determinados valores, determinados principios que no se discuten, como son la bandera, como son determinados aspectos, la constitución, el himno nacional, etcétera, ¿no? Quizás en un país como España falta esa labor entre los partidos de identificar aquello que no hay que discutir. Si eso estuviera y fuera visible y hubiera un hábito por parte de los políticos en prestarle atención, seguramente facilitaría mucho el hecho de ponerse de acuerdo al respecto de qué es lo que hay que hacer y cómo hacerlo y cómo actuar en una situación como esta. Lamentablemente esto no está sucediendo y es lo que los resultados los tenemos patentes día a día, ¿no? Y, bueno, desde mi punto de vista como psicólogo y amante de las relaciones sociales, considero que sería un elemento muy importante en lo que habría que invertir en la política futura de cualquier país, siempre tener en cuenta qué es lo que une a las facciones políticas, ¿no? Y eso lo podemos trasladar también a nivel de empresas, de asociaciones, de organizaciones. ¿Por qué? Porque, bueno, de alguna manera la política manda, la política es un ejemplo, los políticos que salen a la tele son una referencia para muchos y la manera que tienen muchas veces de expresarse y de dirigirse a otros desde esa diferenciación tan exacerbada, al final va calando la población en la manera también de afrontar los problemas y nos lleva a educarnos, ¿no? En esa cultura de la diferenciación tan exacerbada que al final provoca una sociedad tan fragmentada que cuanto más fragmentada va a tener bastante más dificultades en coordinarse para hacer frente a una situación que requiere soluciones conjuntas, ¿no? Bueno, ¿y tú qué opinas al respecto? ¿Qué te parece mi reflexión? Esos tres elementos. ¿Estás de acuerdo? ¿No consideras que hay más elementos? Me gustaría que lo expresaras en los comentarios de abajo. Y como siempre, si este vídeo te ha gustado, que le des al like, si crees que puede ayudar a alguien que lo compartas. Y si no estás suscrito, suscrita a este canal, que lo hagas porque van a seguir más vídeos como este y entonces, bueno, vas a recibir un mensaje personalizado en el momento en el que publique el siguiente, que va a ser dentro de muy poquito. Bien, con esto es todo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!